Familia ya ha terminado el mantenimiento y con ella vino una nueva caja filtrada Hola que tal, Salomón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver las cartas UR y SR, las primeras impresiones que tengo de todas estas cartas A ver si realmente vale la pena Y bueno, nada más antes de empezar, también mencionar que van a sacar la bundle con Terraforming La que habíamos dicho que tenía que haber salido hace un año Ahora sí, ya viene aquí Lo que no sabemos es si va a estar limitado a uno o no Muchos dicen no porque ya la carta de campo de Orcus ya está limitado Entonces si lo ponen así, pues ya no se puede juntar Otros dicen, pues sí, precisamente para eso es Pero bueno, habrá que esperar a ver Y también de una vez mencionar que las demás filtraciones se las voy a estar poniendo ya sea mañana o pasado mañana Así que no olviden activar el botón de la campanita justo al lado del botón de la suscripción Para no perderse de ese videíto También ya que estamos en comerciales Les vuelvo a recordar que ya está el sorteo En celebración de los 40.000 suscriptores Se pueden ganar una chamarra y una moneda Links del video con todos los detalles en la descripción Vale, ahora sí Voy a usar la página de Duelings Meta Ya que se me hace un poco más rápido En lugar de estar buscando cada una de las cartas Y también porque aquí ya podemos ver las cartas que son de reimpresión Parece ser que va a ser el compulsory Ojo, todavía tómenlo con un granito de sal porque es posible que cambien las cosas Generalmente esto lo ponen porque son las cartas que saben que sí vienen en la caja debido al videíto Al videíto de cuando sale una caja Ahí podemos ver varias cartitas Pero bueno, ya ha sucedido en otro momento En donde el video contiene una carta que en realidad no nos van a dar Es muy raro que pase, pero bueno Vale, primero que nada empezamos con los Orkust Y tenemos el Exit Rango 8 Dingirsu Necesitas dos monstruos de nivel 8, es genérico Solamente puedes convocar a este wey de modo especial una vez por turno Ok, nada más puede caer una sola vez Aunque pudieras hacer un segundo, no puedes hacerlo También puedes convocar por Exit esta carta usando un monstruo Link Orkust Que controles como material Si una carta que tú controles fuera a ser destruida en batalla o por efecto de una carta Puedes desacoplar un material de esta carta en su lugar Ok, es una protección Y si esta carta es invocada a modo especial Puedes activar uno de los siguientes efectos Envía una carta del oponente que controla el oponente al cementerio Ok, no lo destruye, no lo destierra Lo envía nada más Y también no selecciona Así que muy buena esa Y acopla una carta desterrada de tipo máquina A este wey como material Ok, eso simplemente es para tener un poco más de protección Vale, si es buena Te puedes hacer de cualquier cosa con este wey Muy muy buen monstruo Y como dice, puedes hacerlo con cualquier Link de los Orkusts Entonces tenemos el Link 2, la Galatea Tenemos el Link 3, el Longirsu Y creo que igual estaba así Aquí está el Link 4, el Orkustrion Es decir, obviamente el más sencillo es Galatea Vale, y vamos a ver esta carta de una vez Necesitas dos monstruos de efecto Incluyendo un monstruo Orkusts Esta carta enlazada no puede ser destruida en batalla Puedes seleccionar una de tus monstruos máquinas desterrado Barájalo al deck Y luego coloca un Orkust Spell Trap Directamente desde el deck Es decir, sacas cualquier carta de magia y trampa de los Orkusts Realmente puedes usar esta una vez por turno Ahora, la mayoría decía que si salía esta junto con el Crescendo Iba a ser super poderoso el deck Desgraciadamente no hay Crescendo Ya sabemos que por el momento no va a salir Por el hecho de que ya también incluyeron una carta de los Orkusts La carta de campo Y que también ya sabemos el bundle, ya sabemos todo Entonces sí, parece que no está eso Así que los que juegan Orkusts Ya con toda esta información Creen que sí vaya a ser competitivo O creen que sí le vaya a hacer falta algo Como dije, por lo menos tienen un buen boss monster Que va a ser en forma de Dingirsu Vale, nos pasamos entonces al siguiente arquetipo Magistus Tiene dos monstruos que son URs Si esta carta es invocada de modo normal o especial Puedes activar uno de los siguientes efectos Añade una carta mágica trampa Magistus Desde el deck a la mano O regresa uno de tus monstruos desterrados de nivel 4 O menor Spellcaster a tu cementerio Puedes desterrar esta carta en el cementerio Luego seleccionar un monstruo maguitos que controles Equípalo con un monstruo maguitos desde el cementerio Excepto un monstruo de nivel 4 Entonces puede ser de nivel 3 o puede ser de nivel 5 para arriba Está bien, tenemos Ah, lo malo es que la mayoría son de nivel 4 Tenemos también Zoroa Puedes seleccionar un monstruo Magistus que controles Equípalo con un monstruo maguitos desde el extra deck Si esta carta se convierte en una carta de equipo Para un monstruo Magistus Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 Spellcaster Desde la mano o cementerio en posición de defensa Ese efecto este mismo Pero sus efectos son negados Solo te puedes usar cada efecto una vez por turno ¿Ok? No está mal también Hace jugabilidad con los Magistus Lo mejor de todo es que nada más tienes que tirar un monstruo de los Lynx Vale Pero luego tenemos el siguiente arquetipo S-Force Que hay varias cartitas por aquí de S-Force también Dice cada uno de los monstruos de tu oponente En la misma columna Que uno de tus monstruos S-Force Solamente puedes seleccionar para ataques a dicho monstruo Entonces nada más pueden atacar en la misma columna Nada más pueden atacar hacia adelante Pues vale Y también tiene efecto rápido Puedes desterrar una carta S-Force desde la mano Regresa esta carta a la mano Y si lo haces convoca de modo especial Un monstruo S-Force desde el deck En posición de defensa Excepto este mismo Donde puedes usar este efecto una vez por turno ¿Ok? Te busca una carta Por eso es que es la U-R Es de las más importantes No recuerdo si esta también es S-Force Sí Es otra carta U-R Casi todos los arquetipos tienen dos cartas U-R Como ya verán Si esta carta es activada Puedes añadir un monstruo S-Force desde el deck a la mano Ok, ya con eso ya es buena Porque te busca Y cuando un monstruo del oponente declara un ataque A tu monstruo S-Force en la misma columna Puedes activar el siguiente efecto Ese monstruo que controles No puede ser destruido en batalla Solamente puedes activar este efecto una vez por turno Y solamente puedes activar un efecto una vez por turno Ok, más o menos Protege Digo, lo importante es que busca Las últimas dos cartas que ya no son tanto de arquetipo Bueno, este sí es de arquetipo El Galaxy Que es precisamente el monstruo insignia de la caja Pero como verán casi no va a haber cartas para los Galaxy en esta cajita Más que esta Y creo que la S-R me parece Dos cartitas nada más para este arquetipo Vale Galaxy Eyes Soul Flare Dragon Dice Necesitas dos monstruos de luz Incluyendo un monstruo con dos mil o más de ataque Si esta carta es invocada por enlace Puedes seleccionar un monstruo fotón o galaxia en tu cementerio Añádelo tu mano Durante el turno de tu oponente En la main phase Efecto rápido Puedes descartar una carta fotón o galaxia Y una carta galaxia, perdón Las dos cosas O descartar un Galaxy Eyes Photon Dragon Luego seleccionar un monstruo invocado de modo especial Que tu oponente controle Destrúyelo Solo te puedes usar cada efecto de esta una vez por turno Ok, no está mal Digo, tiene un efecto destructivo en el turno oponente Y obviamente el objetivo es que Pues lo que uses para la invocación Link Lo vas a recuperar a la mano De preferencia si fue el Galaxy Eyes Lo recuperas Y ahora si ya estás listo Para poder destronar fácilmente a un monstruo oponente Vale Y la última VR Kurikara No puede ser invocado de modo normal colocado Debe ser invocado de modo especial desde la mano Sacrificando todos los monstruos en el campo boca arriba Que hayan activado sus efectos este turno en las zonas del oponente Ah ok, esto no lo había leído ayer Solamente del oponente puedes hacerlo Esta carta gana 1500 ataques por cada monstruo sacrificado Para su invocación especial Y durante la End Phase Puedes seleccionar un monstruo en el cementerio de tu oponente Convócalo de modo especial a tu campo Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Entonces, aquí desgraciadamente Bueno, corrígeme si me equivoco Según yo el efecto de invocación es solamente en tu turno Por lo tanto, únicamente podrías quitarle monstruos Si activaron el efecto durante tu turno Es que si, si tienen efecto rápido, cosas así Pero bueno, ya hoy en día con tantos negadores y cosas así Yo creo que sí, sí es factible Ve y te das la negación Y luego ya, pum, le caes a este güey Sacrificas a su monstruo Tú tienes un monstruo de 3000 por lo menos Y ahora sí, puedes hacer jugadas Entonces, está decente Muchos dicen, esta carta ya vende la caja Y bueno, obviamente tenemos el compulsor Vale, vámonos entonces a las SRs Cronomaly, Vivana Necesitas dos monstruos de nivel 5 Es genérico entonces Una vez por turno, efecto rápido Puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo Y un monstruo exit o monstruo cronomaly en tu cementerio Ese monstruo en el campo gana la mitad del ataque del monstruo en el cementerio Hasta el final de este turno Luego, acopla ese monstruo desde el cementerio Como si fuera un material exit a esta carta Una vez por turno, cuando tu oponente active un efecto de monstruo Efecto rápido Puedes acoplar dos materiales de esta carta Y negar la activación Ya tenemos otro negador Ya los cronomaly tienen para poder detener jugadas Vale, no está nada mal Y bueno, como dije es genérico Así que, está bien Luego tenemos el número S39 Utopía de Lighting Necesitas tres monstruos de nivel 5 de luz También puedes invocar por exit esta carta Usando un rango 4 Utopía Que controles como material Se trata como una invocación exit No puede ser usado como material para una invocación exit Si esta carta batalla Tu oponente no puede activar cartas o efectos hasta el final del damage Una vez por cadena Durante el cálculo de daño Si esta carta batalla contra un monstruo del oponente Mientras tenga un Utopía exit como material Efecto rápido Puedes acoplar dos materiales de esta carta Y esta carta se convierte en 5000 de ataque Durante ese cálculo de daño nada más Uf, papo Esta cosa puede terminar duelos Lo mejor de todo es que cualquier deck de nivel 4 Puede sacar Utopía El Utopía normal Y ya luego lo evoluciona este Y listo Ya tenemos 5000 Vale, no está nada mal Luego tenemos el Longirsu Que ya lo habíamos visto en las filtraciones Dos monstruos de efecto Incluyendo un monstruo Orcus por lo menos Es un Link 3 No puede ser destruido por efectos de cartas Y puedes seleccionar dos cartas Desterradas de tipo máquina Barajarlas al deck Y luego enviar un monstruo Link Que controle a tu oponente Al cementerio Igual lo envía Nada más No selecciona No hace nada Entonces, muy bien Nada más no vas a poder atacar En el turno que activaste este efecto Vale, luego tenemos Security Force Justify Ah, eso significa S-Force LOL Yo dije ¿Qué es esto? ¿Por qué Security Force? Ya sabemos ¿Qué onda? Necesitas Es un Link 3 Necesitas 3 monstruos de efecto Incluyendo un monstruo S-Force No puedes convocar Ni colocar monstruos A las zonas a las que apunte Esta carta Ok, nada más apunta hacia arriba Así que Lo ideal es que Te ponga en la zona extra Para que sí apuntes A dos zonas de tu oponente Uf, papu Efecto rápido Puedes seleccionar Un monstruo de efecto Boca arriba Que controla tu oponente Niega sus efectos Hasta el final del turno Y luego Mueve ese monstruo A una zona a la que Este monstruo apunte Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Al principio de la Damage Steps Esta carta ataca Puedes desterrar Todos los monstruos A los que esta carta apunte Uf Muy bien Entonces lo ideal Es atacar al monstruo Que no está apuntando Para que puedas desterrar Todo lo demás Y seguir con tu ataque Está bueno esto, eh Luego tenemos A la Artemis Que ya habíamos visto también Nada más necesitas Un monstruo de nivel 4 O menor Spellcaster Básicamente para los Magistus Básicamente esta se convierte En un monstruo de equipo Una carta de equipo Y mientras te equipaba Un monstruo Puedes añadir un monstruo Magistus Desde el deck A la mano Es un buscador Muy buen buscador Vale Luego tenemos Crusadia Power Es una carta de juego rápido Selecciona un monstruo Crusadia que controles Ese monstruo Es inafectado Por efectos de cartas Excepto el suyo Y solamente puedes activar Una de estas por turno Básicamente es una protección Para los Crusadia Así que no está mal Ya con eso puedes asegurar OTK Nada más tengan cuidado Porque si están usando El efecto del otro monstruo Esta cosa Va a hacer que ese efecto Se quite Vale Luego Galaxia Trans Paga 2000 puntos de vida Luego selecciona un monstruo Fotón En tu cementerio Convócalo de un modo especial Tanto ese Como un monstruo Galaxia Desde el deck Uff O sea revive uno Y aparte te invoca Un galaxia desde el deck Vale Que tenga el mismo nivel Ambos en posición de defensa Y si lo haces Cada mon El ataque de cada monstruo Se convierte en 2000 Ok Esto es más que nada Es para que puedas convocar A tu galaxia Y también sus efectos Son negados Solamente puedes activar Una de estas por turno Y no puedes invocar De modo normal O especial monstruos Durante este turno Excepto monstruos Fotón O galaxia Ok Igual También te sirve Para invocar a este web Porque también necesitas Monstruos de nivel 2 Así que vale Te facilita la invocación Ya sea del galaxia normal O del link Luego tenemos Onomato Pickup Carta continua Cuando esta carta es activada Puedes añadir Una carta onomat Desde el deck A la mano Excepto esta misma Ok Es un buscador Ya con eso Se hace buena Para los decks utopías Puedes seleccionar Un monstruo Subaba Gagaga Ugo Dododo Que controles Todos los monstruos Que actualmente controles Se convierten En el mismo nivel Que ese monstruo Hasta el final Del turno Incluso si esta carta Deja el campo Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Y solamente puedes activar Una de estas por turno Vale No está mal Como dije Lo importante es que busca Luego tenemos Rebelión Que igual ya habíamos visto antes Durante la Battle Phase De cualquier jugador Selecciona un monstruo Que controle tu oponente Y toma el control de él Hasta el final del turno No hasta el final De la Battle Phase Perdón Y también otros monstruos Que tu controles No pueden atacar Más que nada Esto es para defenderte Lo robas el monstruo Más poderoso Y listo Ya no te puede atacar Y ya está Ya terminamos con todo El Security Dragon Es una reimpresión También de Selection Box Muy bien Al fin lo tenemos Y bueno Mi opinión de la caja La verdad es que Se ve decente Digo no sé si algo Se va a hacer competitivo Pero se ven interesantes Varias cosillas Y como ya dijimos Ya empiezan a salir Más monstruos Negadores Ya empiezan a salir Más cartas Para poder deshacerse De otros monstruos Sin la necesidad De seleccionar Nada de eso Así que Pues sí Se nota que se va incrementando El poder del juego Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Díganme también Si se van a abrir la caja Por lo menos Para las Staples Yo creo que Muchos van a irse Por estas dos Yo por ejemplo No tengo ninguna de estas Así que tal vez Me dé unas dos vueltas Por lo menos Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejar el like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau